¡Hey! Muy buenas a todos, soy Diego y este es un análisis del juego The Torrent Test, sean bienvenidos. Desarrollado por VolkHack Interactive y publicado por Square Enix, fue lanzado para Microsoft Windows y Xbox One en Aguas de 2016, para PlayStation 4 en enero de 2017, Nintendo Switch en febrero de 2020 y al final para Stadia en mayo de 2020. Pero ¿quién se acuerda de Stadia? ¡Pobre Stadia! Siendo un videojuego de puzles con experiencia en primera persona, el jugador asume el papel de Ava Torrent, una ingeniera de la Agencia Espacial Internacional que en sus siglas ISA, trabaja en una estación de investigación ubicada en Europa, una de las lunas de Júpiter. En el futuro lejano, la ingeniera Ava Torrent es uno de los varios miembros de un equipo de investigación enviado a través de la Agencia Espacial Internacional para excavar la luna Europa de Júpiter. Mientras Ava permanece en un sueño criogénico, los otros miembros del equipo se despiertan y viajan a la luna para establecer su base y comenzar a llevar a cabo sus estudios, con Ava programado para despertar una vez que la base se haya completado. Algún tiempo después, Ava es despertada por la máquina de operaciones técnicas, Tom, una inteligencia artificial que monitorea el proyecto. Tom le dice a Ava que sus compañeros de tripulación están en peligro y ella necesita ir ahí para ayudarlos. Se pone en un lander y entra a la base de Europa. Tom ve que la configuración internal de la base ha cambiado de sus registros, por lo que para progresar más en el complejo, Ava debe completar varias pruebas diseñadas como rompecabezas. A medida que Ava se adentre en el complejo, Tom determina que algunos de los miembros del equipo ya están muertos y los otros necesitan su ayuda, incitando a Ava a moverse más rápido. A medida que las pruebas se hacen más difíciles, Tom se da cuenta de que estas están diseñadas para ser resueltas por una combinación de inteligencia humana y artificial, una manera similar a la de la prueba real de Turing. La prueba de The Turing Test es una prueba teorizada por el señor Alan Turing, la cual plantea una pregunta, ¿las máquinas pueden pensar? O dicho de una manera más sencilla, ¿existirán computadoras digitales imaginables que tengan un buen desempeño en el juego de la imitación? Dicho de una manera más sencilla, ¿puede una máquina imitar al ser humano por completo? Alan Turing propuso lo siguiente, si se pone un humano, llamémoslo juez, frente a una computadora en la cual tiene dos canales de comunicación textual con otro ser humano y una máquina, cada uno en un canal diferente y sin tener contacto entre sí, ¿podrá la máquina convencer al juez de que es un humano? Si la máquina logra convencer al juez de que lo es, se dirá entonces que dicha máquina ha pasado la prueba con éxito. Claro, ha habido gente que ha sacado sus propias teorías, proposiciones y opiniones en cuanto al tema, pero el día de hoy solamente nos quedaremos con la idea principal. El juego cuyo título es igual al nombre de dicha proposición, nos pone una trama que si bien ya ha sido explorada en otros medios, en este juego se nos pone un poco más dentro del mismo concepto con sus ventajas y desventajas. En la historia, al despertar y perder comunicación con el resto de la tripulación, se nos ha enviado para poder reestablecer las comunicaciones con ellos y averiguar lo que realmente ha sucedido teniendo de protagonistas a Hiba Turing y Tom, una IA que se encarga de supervisar las operaciones en la luna de Júpiter Europa. Durante el transcurso de la historia se hace mención en distintas estancias a dicha prueba y elementos relacionados con ella, haciendo creer al jugador en primera estancia que está siendo manipulada de manera subconsciente por la IA, pues en el camino encontramos pistas dejadas por la tripulación de que estemos siendo controlados, y más tarde se nos hace saber que efectivamente era así, sin embargo hay un motivo de peso por lo cual nuestra IA y la agencia para la que la tripulación, incluidos nosotros, está trabajando, ha decidido dejarlos varados esperando por su muerte en Europa. Una cura, según los miembros de la tripulación que lo han descubierto, o una condena, considerado por la AIE y la IA Tom. Dicho descubrimiento plantea un problema moral que puede ser visto desde diferentes perspectivas, un organismo puede condenar a la humanidad o la cura para las enfermedades de los humanos. Si bien se nos presentan ambas ideas, déjame te pongo en contexto. El organismo descubierto en la excavación de Europa ha demostrado que puede ser la cura para diversas enfermedades humanas. Se podrían evitar muertes debido al cáncer y otras enfermedades, puesto que este organismo tiene una capacidad altamente regenerativa en las propias palabras de la tripulación, la inmortalidad. En palabras de Tom y la Agencia Internacional Espacial, este virus podría condenar a la humanidad debido al poco control que se tendría sobre este. Sobre todo, al hecho de que el humano siempre buscará su propio beneficio sobre el de los demás, se cree que el hecho de que este organismo llegue al planeta Tierra podría condenarla a una sobrepoblación, derivando en una gran hambruna y la escasez extrema de recursos naturales, pues no sería para nada correcto alterar el oro natural de las cosas. Ya que se ha pasado por un largo proceso de evolución y selección natural, no solo para el humano sino también para toda la vida orgánica en la Tierra, esto deriva en la decisión de abandonar a su muerte a la tripulación en Europa. Como podemos ver, entra un conflicto moral en el juego, ¿debería llegar esta cura al planeta para poder ayudar a la especie humana o debería ser olvidado, ya que podría condenar la vida como la conocemos? Este juego no solo va de completar y pasar al siguiente, cada paso que das llega a tener una tarea diferente, donde aprenderás a manipular máquinas, estructuras y lo más importante, completar tareas complejas con fin de ponerte a prueba y conservar tu moral humana. The Turing Test Este juego más que nada te llena de vida, créeme, te llenará de vida a ti. Es mucho de pensar, tienes que pensar en cada nivel, lo reconozco mucho, pero te hace sentir vivo y capaz de hacer muchas cosas. Sinceramente, yo estoy muy feliz de haber encontrado este juego, porque cada capítulo que pasas, te sientes con más destreza, te sientes con más poder. Yo llegué a pasar los niveles en un tiempo máximo de 30 minutos. No sé si es corto, no sé si está bien, no lo sé, pero lo pasé. Y me sentí bien conmigo misma. Pero como en cada juego, cada nivel está más complicado que otro. Y creo que con eso te llego a decir todo. Y te darás una idea de lo que a ti te espera. En este juego, es muy importante llevar a cabo el sentido de la vista, porque ojo, lo que te rodea puede ser fundamental para pasar el nivel. Otra cosa que es fundamental para este juego, y para la vida, es confiar en uno mismo. Tú, el que me estás escuchando, el que está viendo este video, tienes que confiar en ti, y no solamente para este juego. En todo, tienes que confiar en ti. También te llegaré a contar una experiencia sobre este juego, y te voy a dejar una buena frase. Espero te guste. Durante el trayecto de este juego, hay niveles que claramente se te hacen más difíciles, y es normal, es parte del juego. Tal vez tú llevas todo el día ahí con ganas de ya pasar al siguiente nivel. Créeme, a mí me pasó, y por eso te lo estoy cantando. Una cosa te voy a decir. Tú tienes que estar tranquilo, y toda tu atención tienes que llevarla al juego. Más que nada al nivel. Saber qué estás haciendo, qué están diciendo, saber qué estás escuchando, saber lo que te rodea, qué cosas traes, tus herramientas, saber todo sobre el nivel. Yo me quedé atascada en el nivel. A simple vista lo veía, lo pasó en 10 minutos. Fácil. Pero cuando estaba a punto de terminar, oh my god. Me di cuenta que el orden alteró al producto. Eh, queda la frase, ¿cierto? Te puedo decir que intenté más de 10 veces en esa misma hora terminar ese nivel. Pues yo quería conseguir pasar el nivel. Y lo único que conseguí fue estresarme de una manera tan fea. Pues yo ya quería pasar el nivel. Y creo que es entendible. O sea, sentirme bien conmigo misma. Saber darle a... darle saber a mi mente. Que pues yo pasé el nivel, que no me rendí y que pude. Pero estuve mal. Cinco minutos después, me rendí. Y estuvo bien, porque al día siguiente lo intenté de nuevo. Y a la primera vez, lo pasé. Con esto, quiero decir que cuando tú estás tranquilo y toda tu atención la pones sobre el juego, te irá bien. Ya que toda tu atención va a ir dirigida hacia el juego. Vas a pensar en lo que necesitas y también vas a llevar a cabo planes para lograr pasar ese nivel. En pocas palabras, este juego es maravilloso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!